Ostrava Open Hola a todos, esto es Apuestas Rob y vamos a hacer un pronóstico al siguiente encuentro, pero antes de eso te quiero recordar que en cada uno de mis videos en el primer comentario dejaré fijado si me apuesta ganada o perdida, para que tú puedas hacer un seguimiento de mis resultados ok, comencemos análisis bien, estamos en el Ostrava Open, si esto se juega en República Checa es un doble de A500 y enfrentamos a María Sacari, número 12 del mundo jugadora de Grecia versus Yelena Ostapenko, 29 del ranking jugadora de Letonia, esto se juega en superficie dura y te cuento que ambas jugadoras juegan muy bien en superficie dura, en el histórico tiene muy buenos números claramente ganan más de lo que pierden y son muy destacables la actualidad nos dice que Sacari viene de hacer semifinales en el US Open, eso fue como hace unos 12 días atrás, donde jugó muy bien ganó muy buenas jugadoras y perdió con la campeona que fue Raducano y bueno todas perdieron con Raducano así que ahí no hay mucho que decir Ostapenko no jugó el US Open por problemas físicos y luego se presentó al torneo de Luxemburgo donde defendía el campeonato, jugó bastante bien, derrotó a muy buenas jugadoras y llegó a la final donde perdió la final, eso es lo último que sabemos de Ostapenko eso fue hace 3 días atrás y luego hoy se enfrentó acá en primera ronda no recuerdo la jugadora pero ganó muy bien creo que ganó 6-4-6-0 dominando totalmente el encuentro las sensaciones son que Sacari viene en su mejor momento ese US Open, esas semifinales en el US Open es lo mejor que ha hecho en el US Open, en el histórico y viene con el ranking más alto que ha tenido en su carrera tenística Sacari viene muy bien, viene con mucha confianza, Ostapenko también viene con mucha confianza pero la diferencia es que Ostapenko viene con una carga de partidos importantes, hace 3 días estaba jugando la final en Luxemburgo y ahora la tenemos acá en segunda ronda claramente eso si aprendemos, si tenemos que aprender si aprendemos de nuestros fallos anteriores de nuestras últimas apuestas los jugadores claramente descendieron su rendimiento debido a la carga de partidos que tenían y yo siento que Ostapenko va a sufrir de eso en este partido Sacari incluso Sacari defiende semifinales en este torneo el año 2020 hizo semifinales en Ostrava entonces defiende puntos Sacari va a salir con confianza y va a salir a ganar este encuentro pero desde el principio y esto me lleva a lo siguiente apuesta voy a partir diciéndote que esta va a ser la mejor apuesta del mes esto es un stake 10 lo veo clarísimo María Sacari va a ganar este encuentro y no tengo ninguna duda está en su mejor momento viene de hacer semifinales en el US Open y la cuota de Ostapenko está inflada porque viene ganando mucho pero llegar a semifinales en un US Open es mucho más importante y más difícil que ganar un campeonato de nivel inferior es que incluso ni siquiera ganó sino que llegó a la final así que Sacari viene en su mejor momento y defiende puntos en este torneo así que Sacari va a salir a ganar desde un principio esto es un stake 10 a cuota 1,72 ok y tengo una sorpresa para ti si no quieres arriesgar mucho haz esta apuesta yo también la voy a hacer voy a hacer un stake 10 es doble una locura voy a ir a que Sacari va a ganar un set si Sacari defiende puntos no creo que Ostapenko le gane en dos sets corridos no Sacari va a ir a ganar y viene en su mejor momento Ostapenko le van a faltar fuerzas para poder enfrentarse a Sacari que es una jugadora muy dura en el circuito si otro stake 10 a cuota 1,33 Sacari gana un set una locura total te lo digo esta va a ser la mejor apuesta del mes te lo aseguro y muchas gracias por llegar hasta acá dale like cuando ganes porque estoy seguro que vas a ganar no hay otra forma en que te lo puedo decir esto se va a ganar si coméntame cuanto ganaste si quieres o coméntame lo que quieras en realidad pero vamos esto se gana si mucho éxito en sus apuestas ah suscríbete cuando ganes si tómalo como prueba de confianza yo no he fallado ningún stake 10 en mi canal de youtube ningún stake 10 se ha fallado velo ahí en mi histórico los stake 10 no se fallan en este canal muchas gracias en sus apuestas y hasta la próxima bye 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 total confianza en esta apuesta esto se gana bye 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 bye